Tiene que estar todo dentro de la máquina, creo. No lo he hecho en mi vida. Ha explotado. La hemos liado porque no la hemos sellado primero. ¿Cómo que no está sellada? No, no está sellada. ¿Alguien ha usado la máquina del vacío alguna vez? Ni idea. Sarai, ¿tú has usado la máquina del vacío? ¿Sabes sellar? Sí, por favor. Súper importante que se quede dentro, ¿vale? Que como se quede fuera explota. Ahora se cierra. Vale, ahora se cierra. Se hincha y ahora lo chupa. ¿Por qué no lo chupa? ¡Ah! ¡Ah! Gordillo, era así como... Chicos, vamos a estar sin gritar. Luna, vamos a estar sin gritar. Trabajando serio, sin gritos. Luna, dame la bolsa. No me fío, ¿eh? Tía, ponla ahí. Aquí, hay que dar aquí. Vacío, stop. Cuidado por si acaso. Cuídate, Luna. Apártate por si acaso. Gorda, te explota en la cara de figura. Ahora, 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 ahora. No toques, no toques. ¿Ya está, Sarai? ¿Sí? ¡Venga, otra, Luna! ¡Ya está, ya está! ¡Gorda, lo has conseguido! ¡Les amo, les amo, equipo! ¿Chico? ¿Puede ocurrir el bacalao? Sí. Córtalos eso, en tres trozos o cuatro, porque luego va a ir desnigado. O sea, que da igual. O sea, pam, 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 pam. ¿Lo dejamos con el...? Con la piel, sí. Voy a poner ya a freír las patatas que voy teniendo. Muy bien, Ana, venga. Lo voy a ir calentando y mientras las vamos cortando, así aligeramos un poco porque... Vamos, equipo, ¿eh? No perdamos la alegría. Ya he hecho más o menos... ¡Ay, que vienen más cosas! ¡Vamos! Por cuchillos, por cuchillos a lo mejor. ¡Eh! Camioneto. Te acompaño, te acompaño, te acompaño. ¡Vamos, vete, vete! ¡Venid, venid! Voy, voy con ellos. Vamos. Quítale todo. No, no, vamos, vamos. Cuchillo, cuchillo. Chicos... ¡Mira lo que es! 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 ¡Mira lo que es nuestro! ¡Que es nuestra! ¡Los cuchillos! ¡Luna! ¡Mira! 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 No hay más. No hay nada más. Hay que repartir. El pescado y los cuchillos también. ¿Por qué no es que tú tienes cuchillos ya? ¡Ese! ¡Ahora sí que a tope! No hay cuchillos. Seguimos con lo nuestro. ¡Venga! El alga tiene que estar ya en 5 minutos. ¿Cómo van a cuchillos? No hay. Los tienen ellos. O sea, no podemos empezar a hacer el salmonete sin cuchillo. Busca un cuchillo, José. Negocia lo que sea. Es que es de vital importancia. Si no negociamos los cuchillos, ¿cómo quieres que limpie el pescado? Voy a hablar con la capitana del otro equipo. ¡Ya! ¡Luna! ¿Qué? Déjanos un par de cuchillos, por favor. Vale. Te dejamos cuchillos, pero ¿me dejas tú una placa? No nos lo han traído en la furgoneta. No tenemos placa. No podemos. No podemos compartir nada de lo que hay de aquí. Venga, Luna. Sí, sí, pero escúchame. Si tú le has dado los cuchillos, déjame una placa. Luna, déjame dos cuchillos. ¿Qué? ¿Chema qué? ¿Arregla o no arregla? Capitana, venga, va. Déjame cuchillos. Pues que te den una placa. Déjame un par de cuchillos. Vale, pero dame una placa. Ay, como es claro si no, no. ¿Tú quieres cuchillos? Pues ya está, ponme placa. Déjame un cuchillo que les son para todos. Mira, déjame perderme, que tengo mucho que hacer. Que no, no hay cuchillos. Bueno, pues seguimos sin cuchillos. Chicos, no nos dan cuchillos con tijera. ¿Cómo que nos dan cuchillos? Déjalo ver un poco. No nos dan. Bueno, yo robaré un cuchillo, ¿eh? Ya sabemos. Para el pescado lo necesito, de verdad. Danos un cuchillo. Dejadnos una placa. Los cuchillos si queréis compartirlos. Ahora, ¿el fuego o no? Todos los fuegos para vosotros. ¿Qué más queréis? Los han traído allí. Los ladrones. Y esos son para compartir.